Buenas tardes, la verdad es que es un placer estar aquí esta tarde con vosotras, con vosotros y además en tan buena compañía. Sueñan los nadies con salir de pobres, decía Galeano. Los nadies que no lo son aunque sean. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los niñunos, los inmuneados. Y de nadies está lleno el mar Mediterráneo. Desgraciadamente hemos tenido este fin de semana, esta última semana, hemos visto una de las caras más duras, más criminales de esta Unión Europea. Estamos asistiendo a un genocidio silencioso. Estamos ante unas políticas de la Unión Europea que son las responsables de que el mar Mediterráneo se haya convertido en una gran fosa común. Las políticas de la Unión Europea que promueven guerras en sus países, que les ahogan económicamente, que venden armas a países en conflictos, que permiten que nuestras empresas estén allí saqueando sus recursos naturales. Estas son las políticas responsables de este genocidio que estamos viviendo en el mar Mediterráneo. Y hay unos responsables. Son los verdugos de los nadies, son nuestros gobernantes, son los que están en estos momentos gobernando la Unión Europea y gobernando nuestros estados. Y esta es la Europa que han construido. Es la Europa de Maastricht, del Banco Central Europeo, de la OTAN, la Europa de quitar las fronteras interiores para levantar grandes muros por fuera. Es una Europa que han construido ellos, los de arriba, los poderes económicos, el capital, y la han construido sin contar con el pueblo. Y la han construido a su medida, la han construido a medida de los mercados. Es una Europa absolutamente voraz, que además con la crisis lo ha vuelto a demostrar. Una crisis que las políticas de la Unión Europea, las políticas que nos han marcado, han hecho que en estos momentos se le haya arrebatado el trabajo a millones de personas, se les haya arrebatado la casa y hasta el pan. Y se les ha arrebatado todo esto para que unos pocos puedan vivir mejor, para que unos pocos puedan seguir teniendo beneficios. Y ahora los ricos, los grandes ricos, los grandes empresarios, cuando brindan con sus copas de champán, seguro que cuando brindan lo que dicen es por otra crisis como esta. Porque esta crisis a los ricos les está viniendo realmente bien. Y esta Europa es absolutamente insaciable. Bueno, más que Europa, la Unión Europea es absolutamente insaciable. Y de hecho ahora quieren dar un paso más allá. Y lo están haciendo, negociando, un tratado de comercio y inversión con Estados Unidos, el PTIP. Es un tratado que pretende arrasar, llevarse por delante nuestros derechos, tanto si hablamos de derechos laborales, como de nuestros servicios públicos, como del sector agrario, como del sector ganadero. Pretende llevarse por delante nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Y es un tratado que quiere instaurar definitivamente la dictadura de las multinacionales. Es un tratado que hacen en nombre del libre mercado. Pero hay que decir que esto del libre mercado es una gran mentira. No quieren libre mercado. Lo que quieren es un mercado regulado para sus intereses. Un mercado regulado para ellos. Pretenden que sean las grandes empresas, las grandes corporaciones, las que marquen todas las normas en nuestros países. Pretenden acabar con todos los derechos que nos han costado muchísimo, muchísimas luchas a nuestra clase. Nos ha costado muchísimo de conseguir. Por tanto, en Europa en estos momentos tenemos una batalla. Tenemos una batalla que afortunadamente Grecia, con Sirica a la cabeza, ha conseguido abrir una brecha. Y ahora Grecia está recibiendo el castigo de la Unión Europea. Está recibiendo el castigo porque se han atrevido a plantarle cara a la señora Merkel, a plantarle cara a Lundesban. Es un pueblo que se ha atrevido a levantarse, a organizarse y por tanto ahora están recibiendo ese castigo por parte de la Unión Europea. Están recibiendo el chantaje, las amenazas y los ultimatums. Es un aviso también a navegantes lo que están haciendo en Grecia. Es un aviso y están diciéndonos que a ningún otro pueblo se nos ocurra aprender a defender nuestros derechos como lo están haciendo los griegos y las griegas. Es un aviso a navegantes para que ningún pueblo votemos a la izquierda. Pero frente a esta situación vamos a tener y tenemos y tienen en Grecia la solidaridad de toda la izquierda europea. El otro día teníamos en Valencia, hicimos un acto sobre el tratado, sobre el TTIP, y nos acompañaba un eurodiputado de Siriza, Estelios, y nos contaba que en estos momentos lo que está pasando en Grecia es un golpe de Estado, es un golpe de Estado silencioso. No hay tanques en las calles, no han sacado los ejércitos, pero sí que es cierto que lo que pretenden es ahogar económicamente, ahogar financieramente al país para derrotar un gobierno y para imponer las políticas de austeridad que antes habían perdido en las urnas. Por tanto, como digo, frente a esta situación lo que tenemos que hacer es unir todas nuestras fuerzas, las fuerzas de la izquierda europea, porque la batalla se está dando en Europa. Realmente es un gran reto la batalla europea, pero es cierto que en estos momentos no valen, sálvese quien pueda, no valen salidas exclusivamente nacionales, porque el capital no tiene fronteras, lo tienen clarísimo, el capital no tiene fronteras, el capital no sostiene también esas organizaciones internacionales, el FMI, el Banco Central Europeo, por tanto, también nuestra salida tiene que ser una alianza de la clase trabajadora de toda Europa. Tenemos que cambiar Europa, pero es cierto que Europa no se cambia desde Bruselas, Europa se cambia desde cada pueblo, desde cada ciudad y desde cada barrio. Es importante sumar todas nuestras luchas, todas las luchas que se dan a lo largo de todos los territorios de Europa, de todos los pueblos de Europa, tanto de la izquierda política como de la izquierda social. Y si Grecia ha abierto una brecha, esa brecha tenemos que ser capaces también de seguir abriéndola desde aquí, desde el Estado español. Es cierto que en estos momentos vivimos una situación, yo casi definiría, de montaña rusa, porque llevamos como tres años subidos, como digo, en la montaña rusa. Primero fue el 15N, una explosión de participación de gentes en las plazas, reivindicando sus derechos, reivindicando un cambio de políticas y parecía que por fin se iba a acabar el bipartidismo. Pero bueno, de repente el bipartidismo se recompuso un poco, ¿no? Pero al año siguiente fuimos capaces de llevar a dos millones de personas a Madrid, a las marchas de la dignidad, reivindicando pan, techo y trabajo. Vinieron las europeas con unos resultados que daban por muy tocados al bipartidismo, ¿no? Y volvíamos a estar en un momento de ilusión y de esperanza. Luego es cierto que con el resultado de las elecciones andaluzas, bueno, nos dimos cuenta que quizá el cambio no estaba tan a la vuelta, tan a la vuelta de la esquina. Pero es cierto que el cambio está ahí, que el cambio está más cerca que nunca lo hemos tenido en los últimos 30 años, sin ninguna duda. La situación que vivimos en estos momentos es innegable, que no tiene nada que ver con la de hace tres años. Ahora mismo tenemos un régimen que se está descomponiendo. Tenemos unas instituciones que están absolutamente podridas por la corrupción. Hemos visto estos días la detención de Rato. Rato se suma a ese largo listado de miembros del Partido Popular que van a pasar por la cárcel, ¿no? Tesoreros, expresidentes de comunidades autónomas, expresidentes de diputación. Da la sensación de que hemos estado gobernados o de que estamos gobernados por una banda organizada. Por tanto, tenemos la corrupción campando a sus anchas desde Sevilla hasta León y pasando por Génova. No Génova Italia, sino Génova, sede del Partido Popular. Génova es el epicentro de la corrupción en estos momentos. Por tanto, las instituciones del régimen se descomponen por la putrefacción de la corrupción. Pero también la democracia. Ya decíamos con el 15M, lo llaman democracia y no lo es. Porque es cierto que en la forma puede parecer que tengamos democracia. Hay partidos políticos, se convocan elecciones, la gente va a votar a las urnas. Pero luego, en el fondo, nos damos cuenta de que no hay tal democracia. De que en realidad tiene mucho más poder un consejo de administración de una empresa de IBEX 35 que todo el consejo de ministros. Nos damos cuenta de que no hay democracia cuando vemos las puertas giratorias. Cuando vemos cómo Felipe González ha pasado de ser presidente del gobierno hasta el consejo de administración de gas natural. O José María Alnaro de Guindos a Endesa. También nos damos cuenta de que no tenemos democracia cuando resulta que se nos cambia la constitución. El artículo 135 para, como bien decía Pilar, poner el pago a los bancos por encima de todos nuestros derechos. Cuando eso se hace, porque así lo decide la señora Merkel desde Alemania. Por tanto, tampoco la democracia, que se supone que es uno de los pilares del régimen, podemos decir que goce de buena salud. Pero tampoco la constitución. Hay que decir que la constitución en estos momentos ya no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades del pueblo. Y han sido ellos, ha sido la derecha desde el principio la que ha roto el pacto constitucional. Ha sido la derecha desde el principio la que no ha puesto en práctica todo aquello que desde la izquierda, con mucha lucha, se consiguió meter en esa constitución. ¿Dónde queda ahora mismo ese artículo 35 del derecho al trabajo? Tenemos todavía en el Estado español a estas alturas 4 millones y medio de personas sin trabajo. ¿Dónde queda el artículo 47 del derecho a la vivienda cuando se permite que los bancos echen de su casa a las familias? ¿Dónde queda el artículo 43 del derecho a la salud cuando se están privatizando nuestra sanidad pública? ¿Dónde queda el derecho a la educación cuando en estos momentos, por culpa del aumento de las tasas universitarias, parece que acceder a estudios superiores sea ya cosa de familias que se lo pueden permitir económicamente? Por tanto, tampoco la constitución podemos decir que está fuerte, simplemente podemos decir que hay que desvincularse de ella porque ya no nos da respuesta. Otra de las patas de nuestro régimen es la monarquía, que es decir, un sistema, una monarquía absolutamente anacrónica, una monarquía antidemocrática, porque resulta que aquí el jefe del Estado es jefe del Estado por ser hijo de quien es o por pertenecer a una determinada familia, pero nadie le hemos votado en las urnas. Una monarquía que también está podrida de corrupción, una monarquía donde también ha reinado durante estos años el oscurantismo, la falta de transparencia, el saber cómo se han gastado nuestro dinero público. Y luego el bipartidismo, que también es otro de los elementos del régimen, el bipartidismo que ha sido la forma que se ha tenido aquí prácticamente desde la transición hasta ahora, que ha sido la alternancia, Partido Popular, Partido Socialista, que hacen como que discrepan, discrepan solo en lo aleatorio, porque realmente en lo fundamental se ponen de acuerdo, siempre, y en lo fundamental al final es las políticas económicas que benefician a las grandes empresas. El otro día escuchaba a Anguita, como hablaba del bipartidismo, y Anguita decía que es que Partido Popular y Partido Socialista, por romper un poco muchas veces con el imaginario colectivo, no es izquierda, derecha, Partido Popular y Partido Socialista son dos visiones de la derecha. Por tanto, ahora ya también el bipartidismo está en horas bajas, y cuando se dan cuenta que esto de la alternancia Partido Popular y Partido Socialista, igual que no va a ser posible, es cuando empiezan a pensar muchos en la gran coalición, como ahora mismo pasa en Alemania, como ha estado pasando en Grecia hasta que Siris ha ganado las elecciones, o como pasa en Europa, porque no nos olvidemos, en Europa gobiernan en gran coalición, en Europa hay un gran pacto, socialdemócratas, conservadores y liberales, gobiernan juntos, se han repartido el poder, han puesto a un conservador a Juncker de presidente de la Comisión Europea, y han puesto a un socialdemócrata a sur de presidente del Parlamento Europeo, y tienen comisarios, han hecho un pacto de gobierno, tienen comisarios, Partido Popular Europeo, socialdemócratas europeos y liberales europeos, gobiernan todos juntos de la mano en Europa, y puede ser que ese sea el camino que nos quieran marcar también para aquí, para el Estado español y para muchas de las comunidades. Es un régimen nuestro, el régimen del 68, asentado sobre un sistema económico, sobre el capitalismo, que es lo que verdaderamente está en fiebra. El capitalismo ha demostrado, más con esta crisis, que no es capaz de satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría. El capitalismo es lo que está haciendo que nuestra clase esté sufriendo, que nuestra clase, que haya muchas familias que no puedan poner el plato de lentejas encima de la mesa, que haya muchas familias que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden pagar la factura del agua, o que no han podido, como decía Pilar, encender la calefacción este invierno. Hay que recordar que solo un 56% de los trabajos y paradas recibe algún tipo de ayuda. Por tanto, nuestra clase, como digo, está sufriendo y además nos están arrebatando nuestra sanidad, nuestra educación y nuestro bienestar social. Nos están arrebatando nuestros servicios públicos. Y todo esto hace que aumenten las desigualdades, como decía antes, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son más pobres. Y los ricos son ricos gracias a que nos arrebatan a nosotras nuestros derechos y gracias a que aumenta la explotación y a que aumenta la precariedad. Y porque aumentan las desigualdades, tenemos que decir que ya no es posible el pacto social. El pacto social, que ha sido la forma de hacer política desde la transición hasta nuestros días, ya se ha roto. Ya no es posible el pacto social. Y no es posible el pacto social cuando resulta que Gas Natural está ganando, está teniendo unos beneficios de 1.500 millones de euros al año, mientras tenemos a 7 millones de personas que sufren la pobreza energética. Ya no es posible el pacto social cuando nos damos cuenta que el Santander tiene unos beneficios anuales de 6.000 millones de euros, mientras resulta que tenemos un 30% de pobreza infantil. Ya no es posible el pacto social cuando vemos que el señor Alieta y Telefónica gana 7 millones de euros al año de sueldo, solo, sin contar los beneficios de la empresa de sueldo, 7 millones de euros al año, mientras resulta que muchos de nuestros mayores no pueden llegar al final de mes con unas tensiones de miseria. Por eso ya no es posible el pacto social. Y no es posible el pacto social y no es posible tampoco la paz social. Y ya no hay paz social. Y no hay paz social, y eso se ha demostrado en las calles, lo ha demostrado el pueblo saliendo a la calle, en esas marchas de la dignidad, en todas esas movilizaciones en las que hemos participado, pero también lo sabe el gobierno. También sabe el gobierno que ya no hay paz social. Y de hecho, ahí está como resultado la reforma del Código Penal o la ley de seguridad ciudadana, la ley Morgafa, es la demostración de que ya no hay paz social y de que aumenta la represión. Y que para que ellos puedan seguir aplicando sus políticas de adecorte y sus políticas de agresión a la clase trabajadora, necesitan aumentar la represión, necesitan aumentar las multas, necesitan aumentar los porrazos en las manifestaciones, las detenciones, la cárcel. Como en estos momentos tenemos cientos de sindicalistas y de activistas sociales pendientes de juicio, justamente por eso, porque aumenta la represión, porque ya no puede haber paz social. En estos momentos tenemos a un pueblo que se está empezando a levantar, que se moviliza, que se politiza, que se despierta. Tenemos en estos momentos a miles de personas buscando una alternativa. Buscando una alternativa que responda a sus necesidades más básicas. Pero también es cierto que el cambio, el cambio histórico del que muchas veces hablamos, no cae del cielo. El cambio ni cae del cielo ni nos lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Para que realmente haya un cambio se necesita acción, se necesita acción política. Se necesita movilización y se necesita organización. Ahí tenemos como ejemplo Siriza. Siriza llega al gobierno después de huelgas generales de 48 horas durante muchos meses. Llega al gobierno después de haber estado ocupando la plaza Sintama, la plaza de delante del Parlamento, durante días y días. Así llega Siriza al gobierno después de la movilización. Y se mantiene en el gobierno también gracias a la movilización y gracias a que tiene a un pueblo en la calle apoyando a ese gobierno. Por eso es importante que los cambios sean cambios que vengan de la mano de los movimientos sociales. Por eso necesitamos que la alternativa sea una alternativa arraigada al pueblo y construida colectivamente por todos y por todas desde abajo. Y el cambio tenemos que tener claro también que solo será posible si somos capaces de converger la izquierda política con la izquierda social. Y sabemos que no es fácil, que el reto es enorme, pero sin duda tenemos que trabajar y poner todo nuestro empeño en esa unidad y en ese trabajo conjunto de la izquierda política y de la izquierda social. Y Izquierda Unida tenemos que jugar un papel fundamental. Y Izquierda Unida tenemos que jugar un papel fundamental porque tenemos que tener claro que solo desde la izquierda se paran los desahucios, que solo desde la izquierda se paran las privatizaciones de los servicios públicos, que solo desde la izquierda se van a poder cerrar esas puertas giratorias, porque nosotras también tenemos puertas giratorias. Pero nuestras puertas giratorias son las que han demostrado, por ejemplo, el compañero Julián Guita o el compañero Gerardo Iglesias, que han sido capaces de pasar del cargo público a su trabajo, como hacen la inmensa mayoría de nuestros cargos públicos. Por tanto, eso es lo que tenemos que aportar también Izquierda Unida al cambio. Y sobre todo lo que tenemos que aportar es que siempre vamos con la propuesta política por delante. Que en estos momentos no se trata de restablecer el pasado, sino que se trata de romper con el pasado y de construir colectivamente ese nuevo país. Tenemos que tener claro que ya la transición ha muerto y que ahora lo que tenemos que hacer es construir esa alternativa. Pero nosotras, desde la izquierda, no queremos solo votos. Esto no es una cuestión solo de tener votos, esto es una cuestión también de convencer, esto es una cuestión de tener conciencias dispuestas para dar la batalla. Esto no es solo ganar elecciones. Esto va mucho más allá. El proyecto es mucho más ambicioso. No se trata de ganar las próximas elecciones solo. Se trata de que queremos transformar nuestros pueblos y nuestras ciudades. Queremos pueblos y ciudades más habitables. Pueblos y ciudades donde no se pase hambre, donde no haya desahucios, donde haya una participación activa de los vecinos y de las vecinas, donde todas y todos tengamos acceso a la cultura. Todas las propuestas que también nos estaba comentando Pilar. Y ahí es que no ya tenemos un papel fundamental, porque es cierto que nosotras somos las que defendemos nuestro programa sin ambigüedades. Y defendemos nuestro programa también sin titubeos y sin dar ni un paso atrás. Y lo hemos hecho siempre con nuestra militancia. Una militancia que tenemos que decir que es una militancia incansable, que ha estado en los buenos momentos y en los malos momentos, que ha estado en todas las movilizaciones. Una militancia que le dedica tiempo, sacrificio, no tanto a la organización como a la lucha en la calle y a la lucha social, que al final es lo más importante. Una militancia que va a defender el programa y que tiene muy claro que en estos momentos lo más importante es ese programa de emergencia social del que estábamos hablando. Un programa que lo primero que tiene que hacer es dar respuesta a esa lucha de pan, techo y trabajo. Y desde aquí aprovecho para mandar un saludo solidario también a los trabajadores y trabajadoras de la editorial Iberés, que sé que están en huelgas, que sé que están en lucha y que creo que es importante también desde aquí que les mostremos nuestra solidaridad. Y eso es lo primero, un programa que dé respuesta al trabajo, que dé respuesta al empleo. Un programa también de democracia plena, un programa de revocatorios, de referéndums, de fiscalización de los cargos públicos, de transparencia, de dación de cuentas. Eso realmente es importante. Pero también ir mucho más allá. Mucho más allá cuando hablamos de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, de nacionalización también de la minería, de banca pública, de un sistema fiscal justo, de limitar los salarios también en la empresa privada. Ya está bien que alguien gane millones y millones de euros al año, aunque sea en la empresa privada. Limitar también esos salarios. Un programa que tenga en cuenta también la solidaridad. La solidaridad internacional, sin duda, nosotras nos continuamos reivindicando, hermanos y hermanas, del pueblo saharaui, del pueblo palestino, de Venezuela, de Cuba, porque la solidaridad internacionalista es una de las señas de Izquierda Unida desde el principio y una de las señas también desde el principio del movimiento obrero. Y sin duda la solidaridad tiene que abarcar a todos y a todas. Y por eso hablamos también de que queremos pueblos y ciudades feministas. Y yo creo que desde aquí, desde Izquierda Unida de León y porque he estado hoy con las compañeras, tengo muy claro que vamos a trabajar en esa línea. Son muchas las compañeras que encabezan candidaturas, tanto Pilar a las Cortes como otras muchas compañeras que encabezan sus candidaturas para sus diferentes municipios. Y bueno, creo que voy acabando porque ya no queríamos hacerlo largo y así os damos turno para las palabras, ¿no? Pero una solidaridad que también abarque a los que vienen de fuera a buscarse la vida. No podemos permitir que intenten enfrentarnos a los de la misma clase. No podemos permitir que nos enfrenten a los pueblos tampoco, ni al pueblo español con el pueblo griego, ni al pueblo español con el pueblo alemán, porque también esos pueblos están creciendo a sus respectivas burguesías. Necesitamos una alianza de la clase trabajadora de toda Europa con los de aquí y con los que han venido de fuera, porque tenemos que tener muy claro que nuestro enemigo no es nuestro vecino, no es la que está al lado, que nuestro enemigo realmente está arriba y son esos poderes económicos. Y bueno, acabo diciendo que es cierto que nos han robado mucho, muchísimo, que han robado mucho dinero, creo que le han robado el presente a mucha gente, que le han robado el presente también a muchos mayores, ¿no? Que después de estar toda una vida trabajando, ahora no pueden vivir con dignidad, pero yo creo que no les podemos seguir permitiendo que nos roben las ganas de sonreír y las ganas de seguir luchando por cambiar las cosas, ¿no? Decía Allende que la historia es nuestra y que la hacen los pueblos. Pues es el momento, es el momento de que tomemos la historia en nuestras manos, de que cambiemos el rumbo de la historia y yo creo que sin duda podemos empezar por ello. Muchas gracias.